Esta noche en su casa y con su gente de Monterrey, Nuevo León, México, Arely Ametrallabora, Muziño. Siguiendo bien en calidad de retador Arely Muziño, pero debe tener mucho cuidado. Tira golpes desde todos los ángulos, pero subir las manos no la vayan a contragolpear cuando se va con todo, con todo el apoyo de la gente también a Arely Muziño. Y aquí se ha visto muy superior hasta el momento Arely Muziño. Ojo, ojo a todos los retadores que vayan por un título absoluto. Así tienen que entrar al combate si quieren el campeonato, el cinturón. Esto es lo que tienen que hacer. Vaya cátedra que está dando hasta el momento la mexicana Diana Ballina. Sí, vaya que le hizo caso a la esquina Arely Muziño porque mueve la cintura para entrar a la guardia, pero que tenga mucho cuidado porque también la nipona tiene con qué responder como lo hizo con ese brazo izquierdo. La que va hacia el frente. Vean nada más cómo adelantan las cabezas. Esta que es Hashimoto. La que se agacha es la mexicana, la norteña. En Monterrey, Nuevo León, amables amigos, va a terminar este capítulo más Ricardo. Debe seguir moviendo la cintura y seguir subiendo con volados y la guardia bien puesta. Ahí está clavando. Amables amigos, no esperamos una japonesa con estas características. Gancho izquierdo en una repetición abajo y ahora sí la puso en malas condiciones a esta que es la japonesa, la natural de Osaka de 27 años de edad. Un volado de mano derecha. Eso, eso es lo que tiene que hacer. Esa característica es que tiene que tirar los volados a la mandíbula. Vean dónde tiene los puños en el momento en que está yendo hacia el frente. Regresamos, Gonzalo Reyes. La peleadora ofensiva a lo largo de toda la pelea. Arely. Bueno, Arely en la parte principal en los primeros episodios y luego la rimpona. Claro. En el cierre, en el cierre. Se ha visto mucho mejor y vean. ¡Qué pelea! ¡Así se están dando las cosas en este décimo asalto punto fino finito! El cierre, el extra que den ambas boxeadoras será fundamental para el conteo de los jueces en esta gran contienda que se está terminando. Se le está cerrando el ojo izquierdo a Arely. Y ahora sí, un estate quieto a la zona hepática. Lleva la nipona también con la derecha y Arely se está agarrando. Está agarrando a la nipona porque ya no puede. Está tratando de sacar fuerzas de la flaqueza en estos últimos 30 segundos. Siempre fue hacia el frente a lo largo esta que es la japonesa. Bueno, desde el principio Arely fue la que empezó con ese tren de pelea. Ya poco a poco empezó a bajar la intensidad y le cedió la iniciativa a la japonesa. Conectó los mejores golpes a partir del octavo episodio Shindo Go. Pero me encanta, me encanta la pelea que hizo Arely Musillo. Sobre todo el corazón, la entrega. Ya con poco oxígeno, ya con las piernas tambaleantes, seguía yendo hacia adelante, sabía lo que se estaba peleando. Un campeonato mundial, en este caso el mosca del consejo. La ganadora de esta pelea. Y nueva campeona mundial. ¡Arely ametralladora Musillo! Sinceramente no fue una pelea nada fácil para Arely Musillo. Se le fue yendo el gas, pero supo, supo convencer a los jueces. Y bueno, aquí el resultado. Ese 91-99, yo nunca la vi así. No, totalmente de acuerdo. El 94-96 ese sí. Exactamente.